La palabra del compañero Sabelo, nuestro amigo que vino de allá de nuestra madre tierra, todos venimos de allá. Lo dejo con Sabelo. Bueno, muchas gracias por esta tercera oportunidad que me brindan para hablar con ustedes de los temas de decolonización y decolonialidad. Quisiera comenzar retomando un tema que, del cual hablé ayer, sin embargo, no pude desarrollarlo plenamente. Ayer hablamos de una serie de ejemplos. Desde Kenneth Kaunda, Nyerere en Tanzania, Lumumba en Congo, y el caso de Nelson Mandela en Sudáfrica. Pero no me expliqué por qué es necesario que hablamos de esas personas. Lo que me olvidé de mencionar es por qué es tan importante hablar de todas estas personas. Creo que el colega a quien compartimos el escenario ayer estaba hablando de volver a Marx. Ayer, cuando hablamos, hablaba el filósofo boliviano, hablaba de la necesidad de volver a Marx, de estudiar a Marx. Y mi argumento es que debemos volver a un archivo anti-colonial, anti-imperialista, anti-capitalista. Yo creo que hay que ir más bien en contra, hay que buscar la literatura que nos va a alimentar en todas las ideas anti-capitalistas, anti-colonialistas, anti-opresión, etc. Y yo digo esto porque todos los archivos de información de los temas que acabo de mencionar, estos archivos han sido condenados sin haber sido plenamente comprendidos. Y lo que es único y singular acerca de estos archivos, de esta información, es que ese conocimiento llevó en su momento a una lucha. Y porque es conocimiento producido en lucha, es diferente del conocimiento que producimos de las universidades problemáticas. Y otro aspecto importante es que esos archivos de anticolonialismo, anti-capitalismo, etc., no fueron dirigidos para otros profesores o académicos, sino que fue dirigido para el pueblo mismo. Por eso es que insistí tanto ayer en el término de la reconstitución de la política o de lo político. Y yo sentí que este punto debía aclararlo al inicio de mi tercera ponencia. Antes de proceder a mi tercera presentación del día de hoy, voy a responder algunas preguntas que me formulan referidas a la presentación que hice ayer. La primera pregunta que me formulan se refiere al papel de Thomas Sankara en la construcción de la política africana. Y de hecho, tengo conmigo aquí un libro sobre Thomas Sankara. Y él pertenece a lo que acabo de hablar de la lucha anticolonial. Y él es uno de esos políticos africanos que se atrevió a inventar el futuro. Y en Burkina Faso, por ejemplo, él insistió mucho en la importancia de la autonomía, de la confianza en sí mismo. Insistió en la erradicación de la corrupción. Y quiso también construir en Burkina Faso el socialismo. Pero, como todos los revolucionarios, su vida no fue muy larga. Pero, ¿qué es único en Sankara? Elemento singular acerca de Sankara. Él fue un líder africano que privilegió el tema del feminismo, en particular la libertad para las mujeres. Segundo, lo que también es un único en Sankara es que él habló eloquente sobre las cuestiones ambientales. Habló también muchísimo, de manera muy elocuente, de los temas ambientales. Y si queremos inventar un nuevo futuro, yo creo que hay que recurrir a las ideas de Sankara para que nos alimenten. La otra pregunta se refiere al tema de la deracialización en el contexto de la colonia. Se refiere al tema del proceso de racialización en el contexto de la colonialidad. I think that's an important question, which needs clarification. Sin duda que es un tema importante que merece una aclaratoria. En los 60's, cuando África obtuvo su independencia política, una de las principales intervenciones en el ámbito político fue el tema de la africanización. ¿Y lo que significa esta africanización? Era lograr la democracia a través de un cambio de la demografía. Por ejemplo, comenzar cambiando el nombre de un país por un nombre vernáculo. El cambio de los rectores en las universidades, es que ahora son rectores negros. Que ahora los profesores son negros. Se aumenta el acceso de los niños negros a la universidad, a los centros de enseñanza. Y eso es lo que nosotros denominamos en África la derracialización. Sin embargo, hay un problema con esto. Por ejemplo, si cambias la liderazgo de una universidad, se hace negros. Supongamos que usted cambia los miembros del rectorado de una universidad y ahora todos los rectores son negros. Cambian a los profesores y ahora son todos negros. No te puedes ir entonces a tu casa a dormir porque dices, ya, ya decolonicé el país. Por ejemplo, una persona como yo, yo soy fruto de esa problemática, de esa universidad problemática. Entonces, usted puede populizar la universidad con las personas negras, pero ¿quién lleva la epistemología eurocéntrica? Y tenemos el mismo resultado a nivel político. Si cambiamos al presidente por un presidente negro, pero no hemos cambiado a ese presidente negro por un presidente de conciencia distinta porque igualito tiene un reflejo del erocentrismo que ha sido, del cual él deriva y que es parte de su formación. So I can say that deracialization is necessary but is not adequate for decolonization. Sin duda que la deralización es importante, pero no es lo más adecuado para lograr la decolonización. And then the last question is about how can we work on the internalized racism when dealing with colonized people. ¿Cómo podemos lidiar con ese racismo interno que llevamos cuando queremos trabajar con pueblos colonizados? Indeed, I think it was Ramón yesterday. He was speaking about having a Christopher Columbus in your heart and mind. Ayer hablaba Ramón de que tenemos todos un poco dentro de nosotros un Cristóbal Colón. And in Africa, in South Africa particularly, we speak about people having since John Rose in their heart and minds. Y nosotros decimos en Sudáfrica que todos los surafricanos tienen un Rhodes metido adentro. Y creo que ese diagnóstico de manera que cuando queremos decolonizar, ¿en qué debemos concentrarnos? Y yo pienso que tenemos que remitirnos lo que decía Fanon acerca de las trampas de la conciencia. Y si no lidiamos con estas trampas, la colonialidad va a ser perpetuada por nosotros mismos. Y esto nos lleva a un argumento un poco más amplio en el sentido de que la colonialidad no se acaba con la independencia política. Porque la colonialidad se reproduce por los mismos colonizados. De allí que nuestro trabajo sea aún más importante. De manera que, ¿cómo utilizar esas fuentes que tenemos en África para lograr la descolonización de la mente? Espero que haya hecho justicia a las preguntas que se me formularon y que las haya respondido adecuadamente. Pasemos ahora a las reflexiones que tenía preparadas para el día de hoy. Y quisiera hablar en particular de mi país, Suráfrica. Una situación difícil, una situación problemática para discutir con ustedes. Creo que la primera cosa que tenemos que entender es cómo fue que se imaginó Suráfrica. Creo que Suráfrica, y quiero hacer este argumento y quisiera formular estas reflexiones en base a las ideas de Fanon. Fanon habló sobre el peligro de producir una nueva Europa. Él habló del peligro de producir o reproducir una nueva Europa. Y él advirtió a sus camaradas. Ustedes no se han percatado de lo que ha hecho la segunda Europa. Y la segunda Europa para él era Estados Unidos de Norteamérica. que es el fruto del genocidio, del racismo, de la esclavitud. Creo que la tercera Europa, si queremos entender Fanon's logic, es entonces los dominios. Y la tercera Europa son los dominios que estuvieron en manos de los europeos. Me estoy refiriendo a Australia, Nueva Zelanda y Canadá. Pues Suráfrica era parte de esos dominios. De manera tal que Suráfrica fue imaginada como una cuarta Europa fuera de Europa. ¿Por qué insisto en este punto? De manera tal que si uno parte de ese principio no se puede sorprender de lo que ha ocurrido en Suráfrica. Porque construir a Europa fuera de Europa siempre tiene forzosamente que acompañarse del genocidio. Está acompañado está acompañado de la esclavitud. Por el racismo institucionalizado. Está acompañado de la disposición de los colonizados. Está acompañado del pillaje de los colonizados. Es acompañado por empujar a otros seres humanos a una categoría subhumana. Y esa es básicamente la historia de Suráfrica. Y un elemento clave que debemos entender es lo que llamo el paradigma de la diferencia por no tener un término mejor. Es lo que ocurre cuando usted quiere crear Europa fuera de Europa. La idea es que los que vienen que son blancos son fundamentalmente diferentes de los que se encontran en las colonias. Es el principio de que aquellos que vienen de otras partes que son blancos son esencialmente distintos a aquellos que habitaban originalmente un territorio dado. de manera que la idea de Suráfrica esa idea fue imaginada con base en el modelo colonial del mundo. Y en el corazón mismo de él está el paradigma de la diferencia. Buenaventura de Santos Buenaventura dos Santos él elaboró este concepto de la imposibilidad de la copresencia. En otras palabras, es la separación total fundamental entre blancos y negros. Y por eso es que ellos consideran que el pueblo negro no era un pueblo. No era un pueblo, eran distintas tribus. Entonces, utilizando el paradigma de la diferencia lograron fragmentar ese pueblo. Y uno de los activistas anti-apartheid y líderes, Albert Lutuli, que fue un gran luchador contra el apartheid, trató de buscarle sentido a los problemas de Suráfrica. Y él dijo que el problema con Suráfrica es el fracaso trágico de la imaginación. Y lo que señala es que ante la diversidad hay que institucionalizar la diferencia. y la realidad que se obtuvo en Suráfrica es que los colonizadores que llegaron en 1562, se autodenominaron ciudadanos. Y luego se convirtieron a los habitantes originales de la región los consideraron extranjeros. Entonces, tenemos un problema de nativos y extranjeros De esa manera tenemos esta dicotomía de nativos extranjeros versus extranjeros nativos. Pero es importante también entender la idea de Suráfrica de esta manera. Ahora bien, también es bueno entender la idea de Suráfrica de la siguiente manera. A un nivel puede entender la idea de Suráfrica como una mera expresión geográfica en Suráfrica. Uno puede entenderlo como una mera expresión geográfica, Suráfrica. Y el desafío ha sido cómo transitar una expresión geográfica en una identidad de un pueblo. Ahora, ¿cómo podemos transformar una mera expresión geográfica en una verdadera imaginario de una región? Y lo que es también importante de Suráfrica en su relación con América Latina es que la idea de Suráfrica se contaminó con la llegada de Christopher Columbus a este lado del con conexión esta que la creación de Suráfrica es muy coetánea con la llegada de Cristóbal Colón a América. Cristóbal Columbus reaches this side of the world in 1492 y Cristóbal Colón llegó en 1492 pero al mismo tiempo Vasco da Gama and they actually convent the southern end of Africa around the same period as they were looking for the route to the east so the story of the emergence of the idea of South Africa is fundamentally the story similar to the story of discovery the idea that Christopher Columbus discovered the new world but the actual settlement began in 1652 Los primeros asentamientos se hicieron en 1652 y esos colonos fueron los holandeses. Luego de los holandeses vinieron los británicos, los ingleses. Y la parte compleja de la idea y de la historia de Sudáfrica es que hubo un conflicto, hubo una guerra entre los ingleses y los holandeses por controlar Sudáfrica. Hablamos entonces de la anglicización de Sudáfrica. Es el esfuerzo que hacen los ingleses por transformar a Sudáfrica en una colonia británica. Y los holandeses se resistían a esta anglicización y anexión de Sudáfrica a la mancomunidad británica. Pero los holandeses eran también colonos, estaban colonizando en ese momento. Y si queremos ver cómo evolucionó entonces el colonialismo en Sudáfrica, vemos que el proceso va de la costa al interior del país. Y hablamos de ello en términos de una frontera movida. Es lo que llamamos el movimiento de la frontera. De manera que la lucha en Sudáfrica es quién es surafricano. Son los holandeses que se les llama también los africaners. Ellos dicen que son parte de Sudáfrica. Los ingleses que también quieren ser surafricanos. Pero las víctimas de todo esto son el pueblo negro, los originarios de esas tierras. De manera tal que un tema fundamental actualmente en Sudáfrica es el de la pertenencia. Esta idea fundamental de la ciudadanía y la pertenencia. De manera tal que el problema clave es cómo lidiar con la diversidad. Los colonos vienen con una mentalidad colonial. ¿Cuál fue su solución? Institucionalizar el racismo. Y eso lo hicieron en 1948. Cuando se institucionaliza el apartheid. Y llamaron a eso un desarrollo distinto, separado. Y en 1912, ya el pueblo africano como tal se estaba organizando. Y se organizaban para resistir. Se estaban organizando contra una forma muy particular del colonialismo. Ya los británicos y los holandeses se habían enfrentado en una guerra, una guerra bélica. Y en 1910 ellos habían logrado ya un acomodo entre ellos dos. Y analizaron y crearon Sudáfrica como un país blanco. Por lo que se han convertido en un país blanco, por lo que se han convertido en un país blanco y los holandeses, pero luego se han convertido en un país blanco y no un país blanco. Pero claro, este país blanco que crearon era para que se amoldara a los ingleses y los holandeses, que entonces se transformaban en ciudadanos, pero dejaban completamente de lado y olvidado al negro. Y esa institucionalización se logró mediante la firma de acuerdo de 1910. Y el Congreso Nacional Africano se creó justamente dos años luego de la firma de acuerdo entre los británicos y los holandeses. Y los líderes del Congreso Nacional Africano en ese momento dijo, así como ellos hacen una unión entre ellos, el Congreso Nacional Africano es la unión de los africanos en su país. Y es por eso que este preámbulo es importante porque es la manera que podamos entender luego cómo logramos llegar a un acuerdo negociado posteriormente. Y la idea es que la negociación se plantea desde un comienzo, ya que los líderes del Congreso Nacional Africano, desde un principio, dijeron que había que hablar con los blancos para negociar cómo es que iban a vivir todos juntos en ese país. En breve, en una palabra, lo que vemos entonces es esta permanente puja entre distintos miembros de una sociedad para construir el imaginario africano, entre los que estaban resistiendo, estábamos resistiendo lo que denominamos un colonialismo interno. Los blancos no lograron llegar a un acuerdo sobre el tipo de formación política que debían crear para hacer frente a la situación. Y vamos a hablar de algunos ejemplos de esta puja en cuanto al imaginario que debía prevalecer en Sudáfrica entre la población negra. Yo sé que ustedes todos conocen bien a Mandela y el Congreso Nacional Africano. También conocen la Carta de la Carta de 1955. También conocen la Carta de Liberación o de Libertad de 1955. Y esa Carta de la Carta era una intenta de lidiar con lo que lo intenté en el principio, una imaginación trágica de la nación. Sí, esta Carta de la Libertad que se formuló y se elaboró en 1955 tenía que ver con esta puja por cómo elaborar el imaginario del pueblo negro en Sudáfrica. Y la idea que se planteaba era de un desarrollo separado. Y el Congreso Nacional Africano trató de resolver esto en 1955 mediante un planteamiento que se formuló de acuerdo con esta formulación, Sudáfrica pertenece a todos aquellos que viven en Sudáfrica. ya sean blancos o negros. ¿Esa era la solución en ese momento? Esa es la pregunta. Y ahí está el meollo del asunto. Trata de resolver una imaginación trágica de una nación. Y luego decir simplemente que Sudáfrica le pertenece a todos los que están allí, ya sean negros o sean blancos. Eso es lo que llamamos nosotros allá los cartistas que aprobaron esa carta. Y inmediatamente ellos hicieron eso. Los hombres que eran miembros del ANC se rompieron de la ANC. Y una vez que esto ocurrió, se generó una serie de disputas dentro de la ANC. Y los que se salieron del Congreso Nacional Africano crearon entonces el Congreso Panafricanista. Y eso fue en 1959. Y lo que decían los panafricanistas es que la única manera de resolver este problema era la liberación del pueblo negro y la de crear una república que fuera negra. Y ellos sacaron su inspiración ideológica de ANC. Ruma, de Garvey. Y fueron parte entonces de esta pugna generalizada por Sudáfrica. Y aquí es cuando nace el Partido Comunista de Inspiración Marxista en Sudáfrica. Y a partir de allí comienza a surgir el concepto de lucha de clases dentro de Sudáfrica, inspirado por el Partido Comunista. Y la idea era tener al final una república socialista en Sudáfrica. Pero hay una otra tradición de liberación de nuevo en Sudáfrica. Y este, bueno, se inscribe dentro de una tradición de movimientos de liberación en África en general. Y ese es llamado el movimiento de conciencia negra. Y fue liderado por Vico. Y allí la puja era por definir qué es lo que es ser negro. Y el negro no se definía en términos de color. Sino en términos del pueblo oprimido. Y esta lucha, esta puja no ha culminado. Y esto lo vamos a ver nuevamente un poco al final de mi presentación. Y esta introducción general es para que podamos ahora adentrarnos en lo que es Sudáfrica actualmente. Habíamos dicho, pues, que desde 1912 los negros habían planteado la necesidad de que hubiese un diálogo interno para resolver la cuestión nacional. Y a eso, los que tenían el poder se resistían a cualquier tipo de diálogo. Hasta los 90. Hasta los 90. Y fue en 1990 cuando finalmente se decidieron a participar. En lo que se denominó entonces. Convención for Democratic South Africa, CODESA. La CODESA que es la convención para una Sudáfrica democrática. Y yo interpreto que eso es el momento de negociar la idea de Sudáfrica. Es el momento en que se sentaron para negociar la idea que tenían de Sudáfrica. Y eso se produce en un contexto geopolítico muy particular. El Congreso Nacional Africano estaba dentro de sí, tenía una gran cantidad de sindicatos. O perdón, estaban en contacto muy cercano con la Unión Soviética y cuando se comienzan las negociaciones ya es el fin de la Unión Soviética. De manera tal que una vez que no se tenía ya el apoyo de la Unión Soviética, los negociadores negros entraron en el proceso de negociación pero desde una posición de debilidad. Ese colapso de la Unión Soviética también tenía implicaciones ideológicas. The ANC, which in 1955 had actually said it was going to nationalize all the commanding heads of the economy. La CNA del 1955, que hablaba de la nacionalización de toda la industria, etc., had to shift from that idea. Tuvo que cambiar esa propuesta política y económica. Y evidentemente que esa propuesta ya no era válida porque ocurría en el momento en que el neoliberalismo pasaba por su etapa triunfal. Ahora bien, había otros factores internos que hicieron posible la negociación. Los que apoyaban el sistema capitalista se dieron cuenta que si se mantenía el apartheid no era propicio para el capitalismo. Uno de los factores era que los trabajadores estaban en una permanente movilización en contra del apartheid que hacía que fuera el país y el sistema capitalista fueran ingobernables. Y otro aspecto es que cuando las fuerzas de liberación de Sudáfrica comienzan a negociar todavía no se había derrotado desde el punto de vista militar cómo se estaba aplicando el apartheid en el país. De manera tal que ese desequilibrio en las fuerzas en presencia hizo que tuvieran que abordar el diálogo con una estrategia muy particular. Y como en todo acuerdo fruto de una negociación los que estaban involucrados eran unas élites. Y trataban de encontrarse entre sí superando la división racial que los separaba. Pero las negociaciones finalmente tuvieron lugar, pero por una razón. Y eso es muy distinto a lo que ocurrió en Zimbabue. Las negociaciones se llevaron a cabo en Lancaster House en Londres. Mientras que las negociaciones de Sudáfrica se llevaron a cabo en el mismo país. Entonces había esa impresión general de que era Sudáfrica que buscaba internamente una solución a sus problemas. Y lo que se plantea también en cuanto al resultado de estas negociaciones es el tiempo que se le asignaba a la transición política. Es decir, no era una revolución. Y lo que fue distinto fue que para todos los negociaciones estaban siempre para el templo de Nuremberg. Y estos procesos de negociaciones en este caso tenían un poco como el modelo de Nuremberg. Que fue el modelo por el cual se optó para resolver los crímenes nazis después de la Segunda Guerra Mundial. Y se fundamentaba en el castigo de aquellos que cometieron crímenes contra la humanidad. Ahora, en las negociaciones en Sudáfrica se desviaron completamente de esta idea. Y se utilizó lo que se llama la justicia del superviviente de Mandani. Es la idea de que el verdugo y el justiciado tienen que unirse como para renacer y seguir viviendo juntos. Y eso, ¿de dónde venía? De una comprensión cabal de la realidad que tenía Sudáfrica en ese momento. Primero, que el colonizador no fue derrotado militarmente. En el caso de Alemania, las víctimas de los ataques fueron los judíos y estos no se quedaron en Alemania para resolver el problema con los alemanes, sino que fueron sacados de allí y se creó un estado para ellos separado. En cambio, en el caso de Sudáfrica, tanto el agresor, como el agredido, tenían que continuar viviendo juntos en el mismo país. Por eso es que se justificaba la idea de la justicia política en lugar de la justicia jurídica. Y la idea de la justicia política fue que lo que necesitaba es un acuerdo de que debemos construir una sociedad mejor. Veamos entonces el resultado ahora. En 1996, Sudáfrica adoptó lo que algunos de los liberales consideran la más progresista de las constituciones. Pero para lograr esa constitución, ellos tuvieron que trabajar en cómo hacer la reconciliación. la verdad y la reconciliación, donde hasta hoy, las personas creen que no había la verdad que salió. Ellos, para la reconciliación, recurrieron a lo que se denominó la Comisión para la Verdad y Reconciliación. Sin embargo, lo que muchos dicen es que la verdad nunca afloró. Y la reconciliación se fundamentó en el principio del perdón. Y la cuestión es que aquellos que fueron perdonados nunca pidieron perdón. Y el problema con eso, incluso en Zimbabue, en 1980, Robert Mugabe declaró una política de reconciliación. Y a raíz de un poco de eso, en 1980, Mugabe declaró una política de reconciliación en Zimbabue. Y lo que necesitamos entonces explicar es que la política de reconciliación fue actualmente declarada porque han fallado realmente a lidiar efectivamente con los colonizadores. O ellos, no hubo manera de llegar a un acuerdo real con los colonizadores. No hubo manera de imponérsele a ellos. So it is proclaimed from a high moral ground, but at the end of the day, it is a sign of weakness. Entonces, desde un punto de vista moral, esto se considera como un elemento de debilidad. Because even in Zimbabue, the colonialists never asked for forgiveness. Porque, bueno, en el caso de Zimbabue, tampoco ellos nunca pidieron perdón. Y también un concepto del cual se abusó muchísimo fue el concepto de Ubuntu. And the concept of Ubuntu was then interpreted as giving another chick after being beaten this other chick. Y Ubuntu, al final, ¿cómo se concibió? Como voltear la cara y dar la otra mejilla. And they used the services of Archbishop Desmond Tutu. También utilizaron los servicios de Desmond Tutu, who then set her foot, what I would call for lack of a better term, ecclesiastical nationalism. Y él generó lo que se denomina el nacionalismo eclesiástico. And he emphasized the whole issue of forgiveness building from the Bible. Y él parte mucho de la idea del perdón sacado de la Biblia. The problem then is that we have reconciliation without decolonization. We have even reconciliation without deracialization. We have democratization without decolonization. Tenemos democratización sin decolonization. We have peace without justice. Tenemos paz sin justicia. And this then takes us back to the celebrated constitution of 1996. Y eso nos lleva a la tan celebrada constitución de 1996. And that the decolonial critique which is emerging now y la crítica decolonial que hoy surge is that the constitution constitucionalized injustices. Es que esta constitución hizo más que constitucionalizar la injusticia. And one of the injustices which is very clearly and which is actually clearing at us at the moment is that of the redistribution of the material resources. Y una de las grandes injusticias es la redistribución de los recursos materiales que hoy está en boga y está muy muy claro en Sudáfrica en este momento en el conflicto actual en Sudáfrica. And this has resulted in the formation of new more radical political movements. De manera tal que hoy surgen en Sudáfrica una serie de movimientos que son mucho más radicales. Some are social movements. Movimientos sociales por ejemplo. Some are political formations. Formaciones políticas novedosas. And one of the most vocal at the moment is the economic freedom fighters. Uno de los grupos que hoy más se escuchan se llaman los luchadores por la libertad económica. And they've been pushing the idea of nationalization of the national resources. Que están abogando por la nacionalización de los recursos naturales. The other one is the Blackfest Landfest. Hay un grupo también que se denomina los blancos primeros y la tierra primero. And both the economic freedom fighters and the Blackfest and the Landfest they are pushing for expropiation of land without compensation. Y estos grupos están abogando por una expropiación de las tierras sin compensación. And this new politics then takes us to where do we then put Mandela in all this. Entonces uno se pregunta en todo este marco que acabo de describir ¿dónde colocamos a Mandela? Y actualmente la gente nacida después de 1994 no ven a Mandela sino como un vendido. the issue again being the balance of forces which I spoke about. Entonces el tema finalmente es la balanza de poder que se estableció. El equilibrio de poder. Y eso es lo que hoy un poco pone en entredicho el legado de Mandela. Lo que tenemos entonces es un metaproblema. Es una democracia de pueblos que no tienen propiedad. Profesor Enrique Dussel estaba hablando de cómo la derecha y la derecha están usando la justicia para lidiar con los leftistas y los revolucionarios. Ya el profesor Dussel nos había hablado de cómo la ultraderecha y la derecha están utilizando los canales judiciales para saldar cuentas con la izquierda. Y también en Sudáfrica el aparato judicial está jugando un papel un metapapel importante en el arreglo de los problemas internos. Y tengo que decir que estamos en el primer escalón de este proceso. La pregunta que nos enfrenta hoy es la pregunta de quién son los oprimidos. Y entonces la pregunta que hoy nos formulamos es quiénes son los oprimidos realmente. Cuáles son los sujetos de la liberación. Y la pregunta clave quién es realmente un surafricano. para concluir quisiera hablar de otras formaciones políticas. y estas políticas son los movimientos que se llama ROTS debe caer y bajar los costos de la universidad. Estos son movimientos estudiantiles que se han generado recientemente en Sudáfrica. y es que estos grupos ahora con esta pugna que han generado han traído de nuevo en la celeta el tema de la descolonización. Y hoy tenemos por ejemplo ese reto mayor que es la descolonización de las universidades en Sudáfrica. Y lo que los estudiantes que forman parte de estos dos movimientos mencionados lo que ellos están insistiendo con mucha fuerza primero la continuación critica la continuación de la cultura blanca los símbolos de esta cultura como el señor ROTS dentro en el seno de las universidades han planteado el tema del acceso a la educación dentro de las universidades la alienación de las culturas nacionales han planteado los problemas de conocimiento y los pensos de estudio ellos cuestionan el idioma que se utiliza para la educación para la docencia para la investigación y también ellos están discutiendo la continua racialización de los trabajadores negros esa es la actual situación que está viviendo Sudáfrica y por eso es que para nosotros un empeño esencial es la descolonización de la universidad he tratado de ser lo más exhaustivo posible dentro de los limitantes de tiempo para darles a ustedes una idea lo más clara posible del marco global de lo que hoy está ocurriendo en Sudáfrica muchísimas gracias gracias